¿Qué es el Ministerio Público? Y ya esa parte es importante que la gente sepa, los Ministerios Públicos están pasando situaciones muy incómodas y difíciles, tenemos compañeros que se nos están muriendo los estrados, en sus oficinas, en sus casas, y tenemos que estar haciendo colecta para que ellos puedan ser atendidos medicalmente. Y esa parte, la asociación de fiscales dominicanos, ya lo ha planteado nuestro coordinador general, lo ha planteado claro, y es una lucha que no vamos a concluir hasta lograrlo. De manera que estamos firmes aquí, la comitiva que va a recibir Palacio, queremos con que nos llegan, vienen de allá para acá inmediatamente, y seguimos entonces aquí en vigilia, permanente. Quedan a cargo los directivos de Fiscal Don, que se quedan aquí, esperando entonces la comitiva que vamos a Palacio. Así que, firmes en la lucha, que nadie nos moverá. Bien. ¡Están en vigilia! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Y decía su presidente que hubo una comitiva que ayer fue recibida en Palacio. ¿Hubo alguna actualización de esa comitiva que recibió Palacio en el día de ayer, o las cosas se han mantenido igual? Sí. Primero aclarar que todos los fiscales ya son de carrera. O sea, que haya dos asociaciones, la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscal Don, y la Asociación de Fiscales de Carrera. Ahora, eso data de cuando existían fiscales que no eran de carrera, pero ya todos los fiscales son de carrera. Y entiendo que en algún momento esas dos asociaciones tendrán que fusionarse, ¿verdad? Tendrán que sentarse y, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente convencido de eso. ¿Por qué? Porque, o sea, genera ruido cuando digas Asociación de Fiscales de Carrera y otra Asociación de Fiscales. Y da la impresión de que hay unos que no son de carrera. Que no son de carrera, exacto. Pero la realidad es que ya todos somos de carrera y que la indignación con este tema es general. O sea, ayer estuvimos presentes en esa manifestación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde vinieron fiscales de distintos puntos del país. Ok. Muy indignados con todo lo que está sucediendo, con este proyecto de reforma, que representa un retroceso de materializarse este proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ya en el día de ayer fueron recibidos por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo una comisión tanto de Fiscaldón como de Adolfi, que son las dos asociaciones. Cada uno mandó tres en la comisión. Representantes. Tres representantes. Entonces, ¿qué sucede? Como el encuentro de ayer era un encuentro general con cerca de 40 abogados, además de ellos... O sea, que no solo fue con el Ministerio Público. Exacto, exacto. Entonces, la idea es que hoy, en horas de la mañana, me imagino que andarán para allá en estos momentos, ellos pues tengan un encuentro ya solo para el Ministerio Público con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, a ver si de allí pues sale ya la solución que nosotros aspiramos a que sea, que no se toque el artículo 174 de la Constitución, por ser innecesario totalmente. Antes de irnos a la pausa, usted mencionaba de los 13 años que tiene el Consejo del Ministerio Público y que ha tenido un desempeño ejemplar, que no ha tenido, digamos, temas hacia afuera que sean controvertidos. Sin embargo, se ha cuestionado mucho, incluso a lo interno del Ministerio Público y quienes también cubrimos justicia, de que en los últimos años, si bien el Consejo es una facultad que se sirve de contrapeso, ha estado, digamos, a la imagen y semejanza del procurador de turno, que se entiende que es una debilidad que tiene el Ministerio Público. Esto también no podría ser una motivación por la cual se pretende, dicen, vamos a sacarlo en la Constitución, porque el procurador de turno, por lo regular, los miembros del Consejo son afines al procurador de turno. Mire, no necesariamente. La creación del Consejo viene con una ola de reformas internacionales, o sea, que viene de cuestiones que vienen de la ONU, de la OEA, para garantizar la independencia de la justicia. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Consejo del Poder Judicial y qué pasó con el Consejo Superior del Ministerio Público? El Consejo Superior del Ministerio Público tiene una limitación que no la tiene el Consejo del Poder Judicial. Y eso explica que el procurador, pues, tenga, si se quiere, mayor preponderancia en el Consejo. Y es que, por ejemplo, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que si quisiéramos de verdad que el Ministerio Público tenga una independencia real y contundente, deberíamos de concentrarnos en ese artículo y modificar lo que le voy a decir. Se trata de que el Consejo Superior del Ministerio Público no puede tomar ninguna decisión sin la presencia del Procurador General de la República. En el Consejo del Poder Judicial, tres consejeros hacen quórum y pueden tomar cualquier decisión. Tres consejeros. No tiene que estar presente el Presidente de la Suprema, quien es que preside el Consejo del Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, aunque tres consejeros, dice el mismo artículo, que podemos convocar el Consejo, tres consejeros, si el procurador no está presente, no se puede tomar ninguna decisión. Entonces, esa es una limitación que ciertamente atañe a nuestro Consejo y que hemos tenido que vivir la vida institucional con esa limitación. Pero aun que el procurador esté, si los procuradores, los otros consejeros, tienen una posición distinta, ¿se la podrían imponer al procurador? Esa es como la lógica que vos me tienes. Sí, entonces yo te voy a decir qué ha sucedido cuando eso se ha intentado o se ha dado. Hubo en una ocasión, hace tiempo ya, no fue en esta gestión, que los consejeros tenían una posición y el procurador otra. Y los consejeros estaban numéricamente en ventaja. Tenían los votos para pasar la decisión. ¿Usted sabe qué hizo el procurador? No, porque eso tampoco se hace tan público. Se levantó de la mesa y se fue. Y sin la presencia del procurador no se puede tomar ninguna decisión. Por tanto, es una debilidad que tiene nuestro Consejo, que si el Presidente de la República tiene el interés de hacer el Ministerio Público independiente, totalmente independiente, pues eso debería modificarse en la ley orgánica del Ministerio Público. Esa parte de que para tomar decisión no es obligatorio estar con la presencia del procurador. Del procurador, exacto. Entonces también, por ejemplo, otra diferencia y limitación que tiene nuestro Consejo, bueno, la lucha contra el crimen tiene que ver mucho con recursos. Y no con recursos solamente económicos, recursos humanos. Los nombramientos del personal administrativo en el Poder Judicial, ¿quién lo hace? El Consejo del Poder Judicial. Y ¿quién hace los nombramientos del personal administrativo en el Ministerio Público? El Procurador General de la República. Entonces, esa es una diferencia notoria que también una debilidad que tiene nuestro Consejo. Pero aún con todas esas situaciones que tiene nuestro Consejo, pues aún así el Consejo ha servido de contrapeso al Procurador, porque muchas veces el Procurador quiere hacer cosas y los consejeros dicen que no. Y entonces el Procurador tiene que buscarle una vuelta al asunto. Bueno, pero hay un asunto. Yo sé que no le ataño a usted, pero, por ejemplo, en el expediente ahora que el Ministerio Público presentó del caso Medusa, hablaba de que el Procurador y presentaba que cuando salió el Consejo le dijo no ocurrió nada irregular en su administración y el propio Ministerio Público somete al Procurador. Entonces, esas son también de las cosas que terminan siendo cuestionadas de la operatividad del Consejo. ¿Hasta dónde está esa independencia del Consejo que pueda tomar esas decisiones y hasta dónde el Procurador es el que, digamos, ley, batuta y constitución dentro del Ministerio Público? Entiendo que si esos entuertos se corrigen, que hemos expuesto, se corrigen en la ley, de verdad se puede institucionalizar aún más el Consejo y le sería imposible al Procurador imponer su voluntad. Ahora bien, nosotros estamos en un país presidencialista, donde es difícil cuestionar el poder del Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo del Ministerio Público, el titular es el Procurador. Cuando hablan de una gestión, no hablan de la gestión del Consejo, hablan de la gestión del Procurador, fulano. Entonces, también tenemos que ver el contexto del país donde nos encontramos y estar conscientes de ellos. Pero, si nosotros podemos fortalecer el Consejo, entiendo que le haría bien a la institucionalidad del Ministerio Público que el Consejo esté cada vez más apoderado de los asuntos que atañen al Ministerio Público y a toda la institución. Nosotros aspiramos a que estas pretensiones de eliminar o excluir al Consejo de la Constitución sean dejadas de lado porque el Ministerio Público no tiene inconveniente en ningún otro aspecto de la reforma constitucional. El que tiene que ver con el Consejo Superior del Ministerio Público. Y nosotros seguiremos en vigilia, estamos en sesión permanente, en constante comunicación con las asociaciones de fiscales. Y con los titulares de la Procuraduría, en este caso la magistrada Miriam. ¿Ustedes han hablado, le han cuestionado respecto precisamente a esta propuesta de modificación o no han tenido acercamiento? Se ha dicho que la propuesta de remozar o reestructurar el Consejo ha venido del Ministerio Público, pero la magistrada Miriam Germán nos informó que no, que a ella como titular de la institución, pues a ella no se le ha solicitado alguna opinión, ni de la designación del Procurador, ni de la forma de designación, pero tampoco ninguna que tenga que ver con el Consejo Superior del Ministerio Público. Por tanto, pues entiendo que no se lleva razón cuando se alega eso y que lo único que estamos pidiendo es que se repete el artículo 174. Luego no tenemos ningún inconveniente de cómo se escoja el Procurador ni ningún otro punto de la reforma. Y que añadan entonces esto a lo que usted ha planteado de la ley que establece esa limitación que tiene también el Consejo al momento de tomar sus decisiones, que ya que estamos abocándonos a una reforma y para dar mayor independencia al Ministerio Público y al Consejo, pues sería oportuno entonces tocar también ese aspecto de la ley orgánica que bien has descrito con el tema de la operatividad. Claro que sí. Entonces, en resumidas cuentas, le pedimos tres cosas al Presidente. Que no toquen el artículo 174 de la Constitución. Que lo dejen ahí porque es innecesario tocarlo. Le pedimos que sí se modifique la ley orgánica del Ministerio Público para que el Consejo Superior del Ministerio Público pueda tomar decisiones sin la presencia del Procurador. Que no sea obligatoria la presencia del Procurador, como sucede con el Consejo del Poder Judicial. Y tercera cuestión, le pedimos que también se garantice esos siete, esa mitad de los procuradores adjuntos que provengan de la carrera, que se le garantice eso a la carrera del Ministerio Público, porque hasta ahora el honor más grande para un fiscal es ser designado Procurador adjunto. Porque todavía no ha habido ninguno Procurador General de la República. Pero entendemos que los derechos son progresivos y las instituciones van desarrollándose con el tiempo. Y ojalá que en esta modificación de reforma, pues un Procurador de carrera sea Procurador General. Yo estoy seguro que tarde o temprano un miembro de la carrera del Ministerio Público será Procurador General de la República. Estoy seguro de eso, porque vamos avanzando y vamos por buen camino. Ojalá, ojalá así sea. Señores, conversar con Merlin, Mateo, de verdad que es bien interesante y ojalá podamos seguir teniendo esta conversación de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público de cara a fortalecer esa independencia que tanto la República Dominicana ha pedido y exige. Gracias por esta conversación. De verdad que sí que la agradecemos. Y tienen el espacio abierto para cualquier cosa que tengan o cualquier situación que también se quiera comunicar porque entendemos que es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Vamos a hacer una brevísima pausa, señor director, ya porque el tiempo en televisión es corto. Gracias.